Campas adentro, gol! Y después al centro a Campas Y Campas, venga papá Busca la línea de gol, le pega Atención, llegó aquí Hamilton Campas adentro, gol! Le coge Campas, Campas, que le pega Que pelundazo, y que golazo, gol! ¡Evento golazo! Que golazo de Campas, que golazo de Campas ¡Evento golazo de Campas! ¡Evento golazo de Campas! ¡Y regresa el Deportes Tolima a los ocho! ¡Evento golazo de Campas, le pega al arco! ¡Campas, al arco! ¡Arriba está! A propósito, Balbor, nos Campas ¡Dios santo, que golazo! ¡Vamos! ¡Es lambda här, que golazo de Campas ¡Cre me al arso! ¡Chau! ¡No! ¡Va Kelmbaza! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.